Todo se transforma con la magia Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chupas, chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien ¡Chupa! No existen los miedos cuando vayas, ni te hayan ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que seas libre de verdad Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se guana, la lluvia se pinta, el infante Y yo te hago, la, 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 la Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, 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 chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza... Mi amor Mirá que tarde que es ¿No me puedo quedar a dormir como la otra vez? No, hoy no Hoy viene Belén Pero dale, tengo ganas de estar con vos A mí también, me encantaría Ya sé, tengo ni idea ¿Por qué no me venís a dormir a casa? ¿Te parece? No, no, no sé No, y no, no la quiero dejar sola a Belén Menos ahora Pero Belén hoy no tiene el turno de noche Sí Y bueno, ¿ves? Ella ya va a llegar casi de día Y cuando llegue se va a ir a dormir Así que no hay problema Bueno, está bien Si tenés razón Voy a preparar el bolso Bueno, está bien Mi amor ¿Qué? Vení Eh ¿Vos ¿Vendrías a vivir conmigo? ¿Me estás hablando en serio? Sí Por supuesto ¿Vos vivirías conmigo? Pero claro Si yo te amo ¿Cómo no voy a vivir con vos? Sería bárbaro Es como si me estuvieras proponiendo matrimonio Bueno Algún día Algún día te lo voy a proponer ¿Qué me decís? No, no sé No sé No es algo que se pueda decir De un día para el otro Dejá de pensarlo Bueno, está bien No sé que la razón Tenés que tomarte el tiempo Y Piénsalo bien ¿Y? ¿Ya lo pensaste? No sé Dejá de pensarlo No me puedo dormir Me imagino Con la que te mandaste esta tarde ¿Eh? ¿Qué hice? Vamos, pero no te hagas la tonta Bailaste mal para que gane Georgie Y participe con vos No Yo hice todo lo que pude Pero me salió mal Vamos, pero te conozco Bueno, sí Pero no se lo vayas a decir a nadie ¿Por qué lo hiciste? Vos también querías concursar Para Georgie Era muy importante participar en el concurso Eso iba a hacer que esté más tiempo con Mosca En los ensayos y todo eso ¿Entendés? Lo único que entiendo Es que vos renuncias a cosas por otro Y eso no me parece bien Porque vos también te gustan Mosca, ¿no? Pero no tanto como a Georgie Ella está todo el día pensando en él Bueno, si vos decidiste que las cosas sean así ¿Vos no hubieses hecho lo mismo? Puede ser ¿Cómo está, Dolores? La están revisando ¿Y el bebé? No me dijeron nada todavía ¿Cómo no te dijeron nada? Pero no puede ser que no te haya informado todavía Te tienen acá esperando Ay, doctora Doctora, por favor ¿Qué se sabe, Dolores? Está bien ¿Y cómo está el bebé? Está fuera de peligro Pero el estado de la señora es bastante delicado, ¿eh? Si no se cuida conciencia, el embarazo se puede complicar ¿Pero por qué? Esta señora está muy estresada Lo cual no es bueno en su estado ¿Usted es el marido? No, no, no Yo soy el padre del bebé Ajá Bueno, entonces por su hijo Trate de que la señora evite tensiones y sobresaltos ¿Se va a tener que quedar en cama? No, 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 no Tiene que estar tranquila Lo que necesita es el apoyo de su familia Y el suyo sobre todo Necesita mucha contención ahora Así que tiene que hacer reposo Y veremos Perfecto Parece que no, pero a veces con el afecto Se pueden evitar muchos problemas en los embarazos Gracias, doctora ¿Nosotras podemos verla? Sí, sí, pero te hago uno por vez, por favor Anda vos primero ¿Seguro? Sí, sí Bueno, permiso ¡Seguro! 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 ¡Qué lindo verlo! ¡Cómo me emociona verlo! ¡Qué lindo! ¿Ahora qué pasa tan temprano, cantando, bailando? Claro, porque yo arranco el día con música. Imaginate, miro los noticieros y me amargo. No, tenés razón. ¿Ya desayunaste, Chen? ¿Eh? Sí, ya desayuné. Pero hace un mate que tomo. Bueno. Contame un poco, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Yo la verdad que ando muy, muy, muy bien. Al que no sé qué le pasa es a Martín. ¿Por qué? No sé, mirá. O no durmió acá o salió muy temprano y yo no lo vi. No sé qué pasó. Pero piojo, me extraña. Vos sos un tiburón, me extraña. Martín es un tipo joven, con facha. Seguro que se fue de joda, hermano. No, no, Martín no creo. Hace muy poco que se peleó con Belén y anda mal, anda llorando por los rincones. ¿Qué va a salir de joda? Y bueno, ¿qué sabés? Por ahí se arregló con Belén y fueron a festejar juntos. Mirá, eso es lo mejor que podría pasar. Escuchame una cosa. Hablando de este tema de los amores y de las idos y venidas de la vida. ¿Sabés qué le propuse a Clarita irnos a vivir juntos? ¿Qué? Sí, no sé. ¿De qué te sorprendés? Tengo casa. Trabajamos los dos. Nos queremos. Y encima los viejos de ellas son muy abiertos. Y además vivían 800 kilómetros de acá. No sé cuál es el problema. Ah, sí, qué sé yo. Está bien. Me lo decís, me tomás de sorpresa. Pero no está mal, ¿eh? ¿Viste? Y es más, te digo una cosa. Vos tendrías que proponérselo a Samantha. Eso te haría muy bien. No, no. Mi situación con Samantha es muy distinta porque imaginate que no tenemos un lugar donde ir. Y además, ¿trabajamos los dos con cama adentro o no? No puede ser. No, no. La verdad es eso. Ah, hola. Belén. ¿Qué haces, mi hermana querida? ¿Cómo anda? Bien, bien. No sabés nada de Clarita porque no durmió acá. No, no, no. La verdad que no. Ah, espera, escúchame. Esperá, que estoy con Pochi. Ahora le pregunto. Che, escúchame a mi hermano que voy a ir a averiguar de Clarita. ¿Dónde está? Ah, sí, durmió conmigo. Ah, pero nos olvidamos de dejarle una nota. Decirle que las perdones. Yo le digo. Escúchame. Ah, ¿ya escuchaste? Bueno, está bien. ¿Cómo me puedo saber yo? Está bien. ¿Vos cómo andás? ¿Y de Martín? ¿No sabés nada? No, no sé nada. Hace dos días que no lo veo. ¿Qué, vos tampoco lo viste? ¿Eh? Eh, no, no, no. Yo tampoco lo vi, pero porque yo ayer me fui a la tardecita y volví hoy a las seis de la mañana, así que... Ah, claro. Entiendo. Bueno, Peajito, te mando un beso enorme. Chao, besitos. Bueno, chao, Belén. Un besito. Sabés que Martín no estuvo con mi hermana anoche. Me parece que ya se está sacando el luto. No, no. Dale, come, no te está. No, no tengo ganas. No tengo ganas. Pero, por favor, Dolores, no has probado ni siquiera nada del desayuno. Bueno, teneme un poco de paciencia. Ya sé que estás preocupado por el bebé. Estoy preocupado por el bebé y por vos. No te sientas culpable. Esto que me pasó no tiene nada que ver con lo de ayer en tu casa. Sin embargo, yo creo que sí tiene que ver. No. Vos podés hacer lo que quieras de tu vida. Salir con quien quieras. Sí, ya lo sé. De todos modos, me preocupa mucho mi hijo y también me preocupa a vos. Me hace bien saber que te importa tu hijo. La noche cuando venía para el sanatorio y todavía no sabía qué es lo que te había pasado, tomé conciencia de que este bebito es muy importante para mí. Tenemos que cuidarlo mucho. Mucho, mucho. Chupa, chupa, chupa con las manos. Chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas. Chupa, chupa, chupa. A mí me hubiera gustado si no me hubieran tirado a menos. ¿Por qué decís eso, Cintia? Porque tu hermana y Georgina estaban reacomodadas. Eso lo decís porque mi hermana baila mucho mejor que vos. Pero Georgina baila mejor que Vero. Es mentira. Vero se dejó ganar. Capaz que sí. Nena, te voy a creerito. Es la verdad. Mi hermana la dejó ganar a Georgina para que se pueda enganchar con mosca. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Lo escuché de la propia boca de mi hermana. ¿De verdad? Claro que es verdad. ¿No ves que cuando mi hermana quiere se mueve mejor que ninguna? ¿Qué está pasando acá con ustedes, eh? ¡Basta de chachara! ¡Vamos! ¡Más movimiento! ¡Piquen! ¡Piquen ya! ¿Chachara? ¿Qué es esa palabra? ¡Basta! ¡Piquen! ¡Vamos! ¡A la cosita! ¡Vamos! ¡Piquen! 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 A todo lo vuelvo loco, mamá, con mi pollera amarilla. A todo lo vuelvo loco, mamá, con mi pollera amarilla. ¡Ay, se mueve la bomba! A todo lo vuelvo loco, mamá, con mi pollera amarilla. Hola. ¿Qué pasa? Algo terrible. ¿Qué puede ser tan terrible? ¿Qué pasó? Me emili con la patrona y dejé la casa. Pero no te pongás mal. Cualquier cosa que haya pasado, ¿por qué te pones así? ¿Sentaste? Andá. Andá al sillón. Pero cualquier cosa que haya pasado, no te pongás así. ¿De qué estoy acá? Contame, contame qué pasó. ¿Qué puede ser tan grave? Porque me estaba tratando... Tratando re mal, como si fuera, no sé... Cualquier cosa. Una porquería me estaba tratando. Pero está bien y vos no la tenés por qué aguantar. ¿De qué te preocupás? ¿Te peleaste? No importa. Sí importa, porque... Me tratabas y pensaba que yo era una esclava, ¿entendés? Que la tenía que servir en todo, como... No sé, como si fuera cualquier cosa. Pero más bien que no, mi amor, calmate. No me puedo calmar, porque... Ahora me quedé en banda, no tengo dónde vivir, no tengo trabajo. Pero me tenés a mí, tenés al piojo que te va a ayudar. ¿Por qué te haces así mala sangre, mi vida? No te pongás mal, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? ¿Ahora dónde voy a vivir? Pero escúchame, yo no tengo una cama que es muy ancha. ¿Me estás hablando en serio? Pero sí, mi amor, ¿por qué no? Se puede solucionar todo. No, porque esta es la casa de Martín. Martín no sé si te va a permitir una cosa así. Pero vos te quedás unos días que yo te hago el favor y ya está. ¿Te parece una locura? Eso te parece una locura, ¿qué podés hacer? ¿No podés ir a la casa de Belén, que ahora está media sola, que no está con sol? Pero de Belén, ahora lo voy a ir con todos los problemas que ella tiene y no le voy a molestar. Pero es que no la molestás para nada, porque ahora que no está sol, tiene mucho lugar. Además vas a estar con Clarita, con Belén, que son dos chicas extraordinarias. No te pongas más. No sé, esto es muy... Pero es que no te tenés que poner más. Mirá, te voy a hacer un cafecito y te quedás bien. Tranquilízate un poquito, yo tengo un café al piojito. Mirá, mi amor, te dije que te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Eh? Dos millones de veces me lo dijiste. ¿No estarás un poquito pesadito? ¿Por qué no estarás un poco pesadito? Ahhhh, muay. ¡Muay! ¡Gracias!